muy buenas bienvenidos a esta serie de vídeos que vamos a desarrollar en battletrees en este caso vamos a hacer un taller de pintura y montaje del gnomo de harry potter ahí lo tenéis son las herramientas que suelo utilizar alicates cúter pegamento de cianquilato e incluso masilla lo primero de todo es examinar la muestra ver cómo va ese montaje y que no queden muchos huecos y sobre todo conocer un poquito la miniatura una vez que hemos empezado vamos a con los alicates a quitar todos esos sobrantes que en estas figuras no son pocos y bueno pues aparte hay que tener mucho cuidado con estas piezas que son triangulares que suelen estar un poquito escondidas y muchísimo cuidado al quitarlas porque no sería raro que se partiese alguna parte sobre todo mirad en la barbilla de las figuras porque estas marca night model suele tener muchas de estas rebabas en esa barbilla de las figuras una vez que lo hemos hecho vamos a ir quitando las rebabas y esos triangulitos sobre todo buscándolos con con el cúter y mucho mucho cuidado este proceso es un poquito aburrido pero bueno al final si no lo hacemos bien nos va a estropear todo el resultado final así que vamos a empezar quitando todas las líneas del molde bien con una cuchilla o una lima yo prefiero siempre la cuchilla porque con las limas no me termino de hacer y no llego bien a todos los recovecos vamos a seguir con el proceso una y otra vez tenemos que ser muy cuidadosos no voy a cansar de repetirlo por favor aquí hay que echar todo el tiempo que podamos porque lo que no hagamos aquí bien nos va a estropear todo el trabajo que hagamos después así que a empezar podemos quitar esa parte yo he quitado la parte de la base porque estaba un poquito doblada sigo comprobando que encaje bien limpio la figura y bueno vamos a montar lo que se pueda yo la figura nueva monto completa porque me va a molestar para pintarlo y lo que sí voy a hacer es cubrir los huecos de la peana con masilla yo en este caso masilla verde porque es la que tenía por casa pero creo que una masilla que se pueda lijar después va a ser mucho más útil o sobre todo que se pueda disolver en agua las herramientas muy húmedas cubrimos y sobre todo pues tallaremos un poquito ese suelo de losa que tenía él que tenía la base que nos suministra night models aquí bueno no hace falta tampoco que seamos muy muy meticulosos ya va a gusto de todo pasamos a la imprimación a mí me gusta utilizar el color negro a spray o con aerógrafo y luego pues en este caso gris pero sólo en la parte de arriba para hacer una pre iluminación que nos va a facilitar el trabajo una vez que la imprimación se ha secado pues vamos al lío no vamos a pintar yo en este caso he empezado por el atril en el que está el gnomo y utilizo una mezcla en este caso pues sabéis caoba para aerógrafo y un azul intenso pero bueno lo que busco es un color pues de una madera un poquito elegante un poquito también un poquito azulado porque creo que va a combinar bien con el color que elijo para el traje mezclo y aunque habéis visto que las pinturas son de aerógrafo al final se puede utilizar para cualquier cosa van a ser un poquito más líquidas y bueno la cuestión es ir dándole con suavidad y que nos quede lo más uniforme posible es muy importante esto del color uniforme en esta primera base porque ya yo nos facilitará muchísimo muchísimo el trabajo en cuanto a esta figura mientras se va dando esta capa uniforme que es estos primeros pasos del pintado bueno la figura es bastante interesante es un poquito pequeña es una figura que se dio en el en el nacional no recuerdo si se dio si tenía la posibilidad de compra y bueno es una figura bastante bastante exclusiva nosotros pues empezamos por el atril ya digo porque nos va a facilitar luego el pintar y una vez que hemos dado esa capa base pues vamos a iluminar utilizo un marrón un poquito más bastante bastante más claro en este caso tierra mate y pues vamos a empezar a iluminar iluminamos pues sobre todo en las partes que son más superiores y debido a la forma que tiene este atril pues muy especialmente en las aristas esas aristas que tiene de toda la madera y el mueble que es pues nos interesa que destaquen bien que se vea bien la diferencia entre una zona y otra vamos con cuidado y pues eso empezamos a marcar esa luz que suponemos que vendrá desde arriba intentaremos marcar bien esas aristas que luego tenemos que iluminar mucho porque nos interesará que marque bien en un color tan oscuro este primer proceso iluminado va a tener mucha importancia porque es lo que nos va a servir de base para luego seguir iluminando más y más muy importante de a la hora de pintar este atril no olvidéis que la figura del gnomo no la hemos puesto y por lo tanto la figura del gnomo no va apenas iluminar va a generar una zona muy sombreada tenedlo en cuenta porque esa zona prácticamente no pondremos nada de luz ahí ya el color base es muy oscuro y nos va a servir de de sombra en esa zona ahora que pintarla vamos a seguir iluminando añadiendo más tierra base marcando más esas aristas marcando más esas luces un poquito pues la repetición del proceso típico proceso de iluminado pues con que todos conocemos no bueno como ya veis el proceso pues no tiene tampoco mucho secreto y no tiene mucho misterio cuanto más fino seamos en este proceso pues mejor se marcará mejor se distinguirá una parte de otra aunque bueno a lo mejor nos puede interesar mucho más que ser un poco menos fino y que se vean un poco más las pinceladas porque eso nos va a permitir imitar ciertos daños en la madera no hay que pensar que todo tiene que ser suavidad vamos a ir ya ir terminando con las últimas luces aquí le añadimos un poquito de amarillo hielo que su la verdad que es un amarillo que es que hay que ayuda un montón porque hace que sirve para muchísimos colores y con esto ya empezamos a marcar casi casi solamente las aristas y las luces así más más importantes y va a ser esto muy lo que nos va a marcar realmente dónde están todas las zonas y ya es donde si queremos si queremos hacerle algún daño a alguna marca de la madera con este color iría perfecto con esta mezcla que hemos hecho y bueno una vez terminadas todas estas luces o prácticamente tener estas luces hay que dar algo de sombra pues en este caso he utilizado tintas no porque yo sea especialmente seguidor de tintas pero bueno las tenía por casa me apetecía probarlas creo que van a ir bien porque a veces solo un poquito satinan un poquito y esta madera pues un poquito satinado le podría ir muy bien utilizo un de workshop una mezcla de morado y violeta perdón de morado y violeta no de marrón y violeta y bueno y vamos a ir un poquito diluido y la cuestión no es dar una capa de sombra de tinta donde cubramos todo sino vamos a ir dirigiendo la tinta pues en esta parte a las zonas más bajas la ventaja que tiene esto de sombrear de este modo es que nos puede ayudar a que esas partes no han quedado menos limpias queden un poquito más uniformes y además con esto siempre sombreamos más hacia la zona que nos interesa bueno y una vez terminado la madera vamos a pintar el logo este que tiene el centro de gringotts y en este caso me he arriesgado a hacerlo con no metálicos la verdad es que normal yo no soy un experto haciendo no metálicos me salen bastante regular pero bueno siempre hay que probarlo siempre hay que intentarlo y bueno en este caso cojo un marrón amarillento y un amarillo dorado y lo primero es en esa mezcla cubrir bien lo que he dicho en el anterior momento hay que cubrir muy bien la base base cuanto más la cubramos mejor vamos a poder trabajar las luces y más uniforme va a quedar todo va a quedar un poquito mejor de acuerdo a no ser que queramos que quede con un aspecto un poquito más sucio un poquito más desgastado entonces a lo mejor esa base uniforme no es tan importante en este caso pues el escudo de un banco tiene que estar bonito y limpio vamos a ir añadiendo amarillo dorado y vamos a ir a marcar marcando las luces pero en este caso solamente las partes superiores esto es lo complicado los no metálicos lo bueno es que el blister aquí me ofrece una buena imagen porque aquí es donde yo me suelo perder un poquito más en cómo iluminar los metálicos y porque hay que hacer mucho contraste y hay que marcar mucho esas zonas superiores donde le daría mucha luz y las aristas además van a brillar muchísimo más bueno aquí es mejor siempre exagerar un poco más la luz que ser suave los metálicos la luz y las sombras suelen ser mucho más exageradas y yo creo que tenemos que perder el miedo a que se quede eso más marcado no pasa nada no pasa nada si las cosas no son súper suaves y queda un poquito más marcado vamos a seguir trabajando vamos a seguir iluminando como vamos a tener más detalle necesitamos un poquito más de precisión necesitamos pinceles un poquito más precisos ahí como veis el cambio y es cuestión de continuar y continuar no pasa nada lo que ya he dicho no pasa nada si nos queda alguna algún puntito de luz porque es que el metal tiene esos puntos y a esta escala un puntito de luz que parezca que no tiene ningún sentido y que marca mucho la escala de vista y para una miniatura como este caso el juego puede quedar extremadamente bien y no tiene por qué haber todo está fundido perfecto vamos a seguir iluminando añadiendo más amarillo incluso llegando al amarillo hielo como veis y marcando esta vez ya pequeños reflejos y ya esas luces más extremas e incluso marcando un poquito el el logo de gringotts eso unos garabatos tampoco hace falta que parezca nada más es que no hay que complicarse muchísimo lo mejor sería incluso que los puntos de luz máximos utilicemos blanco y esto ya van a ser pequeños puntitos no va a ser más que un puntito que la pintura esté un pelín diluida para que no nos haga una mancha muy grande y nos quede un poquito más fino vamos a iluminar también perdón vamos a sombrear también con la mezcla que hemos utilizado para la madera va muy bien pero incluso si queremos ya ir a un extremo mucho mayor vamos al negro aquí veis el resultado final yo creo que queda bastante aparente y lo que nos corresponde ahora es pintar la otra parte que teníamos separada el gnomo lo que vamos a hacer primero es empezar a pintar el gnomo y en cuanto ya podamos lo vamos a incluir lo vamos a pegar porque yo estoy mucho más cómodo con la figura lo más montada posible para luego ir retocando por si acaso alguna pieza no encajaba como quería voy a quiero pintarle el traje oscuro pero no lo quiero pintar negro porque no va a quedar no creo que quede bien negro así que vamos a utilizar una mezcla de negro y azul marina oscuro como podéis ver bueno hacemos una mezcla más o menos mitad y mitad no y le damos la capa base a todo el traje acordaos y que si hemos mirado la figura en el atril estaban las manos y por tanto hay una pequeña parte del traje que tenemos que pintar que no se nos olvide que vamos a utilizar esta mezcla ahora pintamos damos una capa base lo más uniforme posible una o dos o las que necesitemos cuando el resultado nos parezca que es adecuado pues seguiremos yo en este caso pues nada la capa yo creo que así con una casi me ha cubierto bastante bien porque es un color oscuro sobre la imprimación negra así que no hay mucho problema ya veis ahí las mangas lo que decía esas mangas que no se nos olviden porque eso es lo típico que te ocurre dejas de mirar y se te queda la figura con eso sin pintar y te da muchísima rabia vamos añadiendo un poquito más de azul marina para que quede para iluminar aquí vamos a iluminar prácticamente todo las quizá las partes que no cubriremos será algo de la parte delantera alguna parte de las axilas una arruga muy muy profunda pero sobre todo queremos cubrir casi todo para ir dándole a esto ir marcando de dónde va a venir la luz vamos a dar todavía un poquito más otra más antes de pegar otra capa más de luz otro un poquito más de en este caso casi casi es el azul marina puro y en este caso ya si hay que pensar en esa imprimación que hicimos al principio pues cómo venía la luz qué partes habían quedado más iluminadas y cuáles menos nos va a ayudar una vez que lo tenemos lo pegamos y a seguir trabajando esperad a que se seque porque como no esperéis que se seque os cargáis el pincel como roce el cialo que hilato vale bueno vamos a iluminar un poquito más vamos a añadir en este caso bueno ya con el azul marina prácticamente puro ya vamos a marcar bien cada arruga vamos a marcar la parte alta de la espalda y bueno y vamos a seguir pues haciendo ese trabajo de iluminación que bueno que para estar contando y estar visualizando en el vídeo pues puede resultaros un poquito aburrido así que vamos a darle un poquito más de velocidad porque si no nos dormimos pero bueno lo que digo marcamos bien las arrugas pensamos bien sobre todo dónde viene la luz no tanto marcar cada volumen sino pensando de dónde viene la luz y qué y qué parte estaría más iluminada no os preocupéis tanto por las arrugas por ejemplo ahí en las mangas en las mangas están arrugadas pero no pasa nada si no estamos marcando mucho las arrugas nos interesa iluminarlo y luego las siguientes capas ya vamos a iluminar cada arruga vamos a añadir un poquito de bueno este color ahí un azul claro que es un poquito de saturado a mí me gusta para esto en este caso porque yo creo que nos va a dar un aspecto ahí que de un traje un traje caro un traje bueno que al final lo que tiene que llevar este que es un que es un banquero no bueno vamos marcando lo que decíamos seguimos cada vez menos menos tonas y muy importante si las primeras capas de iluminación las hemos hecho bien nos va a estar indicando qué es lo siguiente que tenemos que pintar no vamos a necesitar mucho más vamos a ir iluminando esas zonas ya que marcamos los volúmenes en la tela ya sabéis como la tela lo he oído mil veces no las telas hacen unos pliegues donde la parte de arriba queda muy iluminada y la abajo menos iluminada con un salto grande entre luz y sombra pero bueno también depende de la figura depende de cómo sea el pliegue eso nos tenemos que ir adaptando no hay una generalidad marcamos como veis las zonas más expuestas en los pantalones se marca más la parte de abajo que la de arriba porque la de arriba evidentemente queda queda sombra del cuerpo y de la chaqueta y bueno pues marcamos un poquito más marcamos aquí si marcamos los volúmenes y bueno pues al final es marcar los pliegues bien nos perfilar un poquillo bueno una vez hecho esto vamos con la piel que es un momento una zona muy importante en cualquier figura yo en este caso la forma de trabajar es muy parecida como hemos hecho el traje empezamos con una base más bien oscura iluminamos y luego pues sombraremos aunque en el traje pues no ha salido el sombreado pero bueno vamos a poner una base bastante rojiza y bueno primero marcamos toda la base luego ya empezamos a iluminar primero dónde estaría las zonas de más luz y al final ya empezaremos a detallar los volúmenes es decir por ejemplo entre los dedos ahí no va a haber luz entonces el volumen si lo tenemos que empezar a marcar pero las facciones pues casi primero es mejor marcar que la luz va a venir de arriba y esa zona va a quedar más iluminada que ponernos a marcar cada facción de la cara desde el principio yo trabajo de este modo me resulta bastante cómodo la verdad antes lo hacía marcando los volúmenes desde el principio pero el resultado no me resultaba realista y me gusta a mí más de este modo cada uno pintad como se os dé mejor yo os cuento cómo he hecho en esta figura vamos a ir marcando iluminando cada vez un poquito más añadiendo un poquito más de este cuero rojizo que ahora se llama cuero pero a mí no me parece en absoluto un color cuero pero bueno lo importante no es cómo se llame sino el efecto que nos va a generar el color que tiene y si no se resulta útil o no vamos a iluminando sobre todo mucho más en las partes altas de la cara qué color es carne pues yo utilizo bueno una gama de carnes la verdad que ese color que veis ahí no es color carne es naranja alemán que a mí para las carnes me resulta un color muy útil me parece que va muy bien desconozco por qué se llama naranja alemán a ver si me podéis vosotros ayudar y bueno y un carne clara pero bueno esto es comodidad podríamos hacerlo utilizando amarillo rojo verde los colores que sean esto es la comodidad de pues tengo muchos y y me y me resulta muy útil aquí ya yo en este caso que esta figura como si habéis visto bueno supongo que conocéis la película de harry potter tom está muy arrugados pues aquí ya sí empiezo a marcar las facciones porque sí creo que es importante que hay una marca una diferencia importante entre unas arrugas y otras y entonces pues vamos a ir marcando vamos a llegar no sé yo llego hasta el final el color es muy casi muy muy claros pero en este caso ya sí que marcó puntitos de luz zonas como la parte alta de las orejas los nudillos pues todas las facciones como los pómulos nariz aletas de la nariz el labio inferior entonces es importante marcarlo y es importante que hay una diferencia sombreo con un color pues la verdad es que un poquito parecido es casi el rojo este oscuro que utilicé como base sin mezclar muy diluido y bueno casi no sé si deciros veladuras porque es que al final estos términos ya parece que si no pintas con veladuras no hacen nada el año un poquito azul osfor que es otro color también que para piel me flipa y bueno y voy marcando más y ya he dicho lo de antes dirijo la pincelada hacia donde yo quiera que os parece a mí me gusta me parece que está bien ahí lo tenéis de cerca hasta unos niveles un poquito un poquito locura no pero bueno yo creo que se queda bien queda bastante bien marcado y se ve cada zona casi la totalidad de la figura pintada nos quedan unos detallitos la camisa el libro y como van a ser muy parecidos pues los voy a ir haciendo a la vez van a ser utiliza y esta mezcla de un uniforme inglés y veis que la verdad son dos colores que a mí para pintar pergaminos en los blancos cuando quiero que estén sucios a mí me gustan mucho me resultan súper útiles y bueno y los trabajo y trabajo junto pues toda esa zona pinto también esta camisa que tiene por el centro con la pajarita pero claro aquí me doy cuenta que tenía que haberla pintado antes que no ahí no se llega bien pero bueno de todos aprende no bueno vamos a ir aclarar un poquito más y bueno es que tampoco tiene muchos secretos y añadimos un poquito de hueso un poquito de blanco y bueno y seguimos ahí dándole un poquito al final no son zonas tan importantes y casi casi lo que queremos aquí es no casi no fastidiarla porque no queremos tampoco que queden muy muy marcadas porque lo importante de la figura es el atril es el gnomo es esa cara de señor viejo y a mí me parece muy importante el escudo gringo entonces son zonas que hay que trabajar más ya digo aquí uno de los fallos pero claro ya no tiene vuelta atrás ya está pegado bueno no pasa nada tiene todo tiene solución porque es una zona muy muy pequeña y no se va y apenas se va a ver vamos luego pinto el pelo el pelo lo hago con grises no por nada sino por darle una pequeña variación porque el pelo cuando quieres que sea blanco y lo haces con grises al final no marca mucho lo puedes hacer también tirando ahí más bien con colores más bien amarillentos depende el tipo de canas que quieras hacer en este caso pues me parecía que fuese un poquito más blanco creo que me puede encuadrar mejor la cara y bueno vamos a ver qué bien va a quedarnos cubrir bien tenemos cierta tendencia directamente ya ponernos a iluminar pero si vemos partes de este pelo un pelo canoso con partes muy oscuras esto va a quedar rarísimo entonces primero es mejor dar una capa que cubra prácticamente todo y luego ir iluminando lo mismo de antes se ilumina primero el la sensación de por dónde iría la luz no vamos pelo a pelo porque no mechón a mechón porque eso va a quedar rarísimo porque no queda real y bueno yo que sé aquí en este caso pues podemos marcar un poquito que a medida que van marcando la luz pues vamos marcando un poquito cada mechón pero no de base pensar primero en marcar primero la luz y luego ya mechoncitos esto es que tiene un pelo muy muy marcado y nos y no lo podría permitir pero bueno vamos que queda muy poquito que ya terminamos y una vez que hemos terminado es pintar la peana y ahí lo tenemos aquí ya lo veis se marcan las pinceladas si se están viendo no es un trabajo muy muy limpio pero claro pensar lo cerca que lo estamos mirando y yo creo que es un trabajo que queda bastante bien muchas gracias habéis llegado hasta aquí tenéis una paciencia infinita cualquier comentario será bienvenido y esperemos que bueno que otros vídeos os gusten más muchísimas gracias